Música Según las eternas palabras de Coco Chanel, puedes estar guapísima a los 30, encantadora a los 40 e irresistible el resto de tu vida. El envejecimiento, un proceso natural que todos experimentamos, puede abordarse ahora con gracia y vitalidad gracias a las maravillas de la terapia con células madre. El envejecimiento, influido tanto por la genética como por factores externos, puede manifestarse con arrugas, manchas, pérdida de memoria, pérdida de visión y audición, etc. Pero aquí es donde entra en juego la ciencia, las células madre. Estas increíbles células indiferenciadas poseen la capacidad única de transformarse en más de 200 tipos celulares diferentes dentro del cuerpo humano. Estas células desempeñan un papel fundamental en el rejuvenecimiento, estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos y sustituyen a las células disfuncionales. Y lo mejor de todo, es un procedimiento no invasivo con un tiempo de recuperación mínimo, a menudo sin necesidad de células de donantes, por lo que es una alternativa asequible y duradera a las opciones quirúrgicas. Recuerde, como sabiamente dice el Dr. Howard Murat, envejecer es un hecho de la vida, aparentar tu edad no lo es. Descubra el camino para envejecer con gracia con la terapia de células madre. Para más información visite nuestra página web o llame al número que aparece más abajo. Su viaje hacia la belleza intemporal le espera.